Acá está, acá viene Ramírez Se vienen las bebidas de Jorge, este es Valenzuela Está seguro, vino con los cocodrilos Bottinelli Balón por fuera, acá está Silva Lo trabaron y será lateral para la Católica Está Jorge Claro por acá también, cómo no, cómo no va Jorge Acero el otro Jorge Viene la Católica, Eru Chan, Sorbiño Espera Maineses Amaneciendo recién el partido, es sordo Viene Menezes, por este otro sector está Valenzuela Marcos González Oye que hace calor Este es Marcos González Vienen las poleras para el verano, don Jorge Lucas Prato Una mano decían Peñailillo No quiero ver maquillado de Fone de Corbata Acá está Freitas, este es el Nico Freitas Salida de Everton Peñailillo, Peñailillo Las primeras instrucciones de Osela Acá estamos en vivo Para todo el país a través de nuestra señal básica Menezes Silva, este es el gato Mira por los retrovisores Pasa por fuera, no chance Bottinelli, amaneció recién el partido El Puyo Botinelli Interrupción de Freitas Ormeño Meneses Uy, le entró fuerte Ojo que puede caer la primera tarjeta amarilla del partido Saavedra Saavedra El ex Serena, el ex Quilmes No, no la vamos a tratar No, para decir que no Sí, seguramente Católica no quiere sorpresas No quiere pasar malos ratos Y por eso que desde un principio está tratando de presionar Y ser agresivo Y ser intenso La mano aquí Vemos a la entrada muy fuerte Saavedra Pudo haber sido tarjeta roja No lo quiso así El juez para Los gritos de Pérez Se está comentando ante Eugenio Puli Acá está Juanita Acá está Eruchan Pivoteo de Marco González Quería ganar Lobo del Aire Salida Freitas Pelota para César Uno que nació en la Católica ¿Cierto? Buen jugador César Rateral Lo tomará por este otro sexto Rodrigo Valenzuela El partido todavía es joven En San Carlos de Apoquindo Lleno hasta las banderas Como dirían los españoles Prato Veneces Bottinelli Espera Ormeño Sube Silva Gutiérrez Bottinelli Salida Adrián Rojas Cortés Quedó corto Cherato El que baja es Eruchan Buen aporte En esta última parte del torneo Acá está Juanito Eruchan Espera Ormeño Siempre Eruchan Arriba va a ir el pájaro Gutiérrez Fernando Meneses Levantó la vista Alex Coloconino Alex Hombre de O'Higgins Y cobre nueva Meneses Golazo ¡Gol! Gol Que digo gol Re contra Regolazo Golón Pedazo de gol De Menezes Cuando amanecía el partido En tres minutos Sacó un santo Paso Haciendo estéril Al portero Pérez No llega Pérez Golazo de Menezes Para la locura total En San Carlos Anotó Fernando Es el 1 a 0 De la Católica Es lo que estábamos diciendo Esa Católica quería Desde un principio Marcar algunas diferencias Cómo conduce Freitas Que lo va marcando Algo a distancia Y termina sacando Un remate de derecha Fantástico Hermoso En un ángulo imposible Pero es que Pretende creer Que la pelota Se iba a perder En el fondo Pero sucede todo lo contrario Las celebraciones De Menezes Los hinchas cruzados Que se levantan Y celebran Todo comienza muy bien Pero queda mucho partido Todavía Vamos a ver cómo reacciona El equipo de Everton Gol dedicado a su padre Que viajó desde Lontué Para alentarlo Cómo no Acá estamos en vivo Subedía Saavedra Ramírez Acá está Ramírez Intentará tomar El tiburin Y amargar al tiro de esquina Será córner para Everton El primero para los roteros En cuatro minutos De este primer tiempo Arrancó bonito el partido Están sin goles En el monumental Ahí está Freitas Rojas también Diálogo del volante uruguayo Este estará Cortés Estuvo en duda Freitas Estaba contracturado A lo largo Arriba Cherato Sareto Sely Triunfo en las alturas El portero de la Católica Meneses Autor del único gol del partido Este es Ormeño Bottinelli El Uchans La fiebre del fútbol El domingo por la tarde A través del CDF Señal básica hoy Acá estamos en San Carlos Ruido ensordecedor Acá en la precordillera El Uchans Silva El Uchans Espera Meneses Puede condicionar mucho Este gol Digo yo En un partido Quiero pensar A ser más apretado Tempranito Madrugó la Católica Y está jugando Sueltecito Vanón entre líneas Para Silva Se mete en el área Será fútbol desde el fondo Para Everton Sí Y lo que va Va a significar Mucha mayor Angustia Para la gente De Everton Y desesperación También Que muchas veces Te hace tomar malas decisiones Creo que Ese va a ser el problema Más importante Y Osela va a tener que tratar De corregir Algunas situaciones tácticas Claro que sí Pero sobre todo Mental Ver cómo Sus jugadores Pueden Responder Ante Ante una situación límite Muy adversa Como lo que se está viviendo Vamos a ver Qué ocurre Mire Ramírez Acá está el exombre de O'Higgins Se frena la marca Es de Ormeño Maximiliano Cherato Díaz Hugo Díaz Peñailillo Llegará Peñailillo Llegó Peñailillo Está habilitadísimo Lo espera Y lo lleva en la corta Rodrigo Valenciano Aquí es el capitán De la Católica Me parece Sí señor Por votación unánima Al interior del plantel Freitas Se va en traza A vidra Elevado Ello debido a la ausencia De Milovan Mirosevic Que concentró Con el plantel De la Católica ¿Cierto? Así es Desde el jueves Valenzuela va Por su tercer título 14 partidos Jugó por Santiago Wanders El último campeón En torneo largo 2001 También fue campeón Con el América de México El 2005 Viene Cortés Prato por la revanche Ormeño Silva El pollo Botirelli Meneses El hombre de Lontué Vergara Meluchans No exento de complicaciones Extremado a recursos Será lateral Para Everton Que así está formando En San Carlos Don Jorge Pérez en portería Díaz Está Rojas Foncho De Telen Montesinos Aparece Zadera Freitas Está Ramírez También Peñalillo Cortés Chicharato Chicharato Primo de la chuchana Chechino ¿No? No, nada que ver Nada que ver Era buena la chuchana Chechino Mira la Católica Hay gol de Miralles En Colo-Colo Colo-Colo Le gana la U de Conce 1 a 0 Este merece Nicóin Diagonal Gutiérrez Salida del Colorado Salida del Zanahoria Pérez 11 minutos Ezequiel Un exombro de Everton Le está dando la victoria El popular Balón por aire Arriba Vergara Y un ex Colo-Colo La victoria Al auce Mira tú Observador Andas tú Lateral Acá está Sebastián Montesinos Maximiliano Chicharato Espera Valenzuela Este es Meneses O infracción Primero de Chicharato Será tiro libre Para la Católica Ambos técnicos Argentinos De pie Lo va a tomar Marcos González Ganó Universidad de Chile 2 a 1 En la Florida Abriendo La jornada Al Audax Para Unión Que será rival De la U Buscando el medio Cupo para Los Libertadores De América Valenzuela Lucas Prato Montesinos Con problemas Montesinos En el rechazo Lateral Lo tomará Rodrigo Valenzuela Imagen de Von Schoetler Espera el pelado Grita y grita El pelado Acá está Bottinelli Cuando se equivocan Sus compañeros Este es Meneses Acá está Meneses Centro para Gutiérrez Si Una idea Global Y general Clara De la Católica Tratando de aprovechar Mucho la subida De Meneses Bien cubierto Defensivamente Por Valenzuela En general Bottinelli Más centralizado No tan abierto Porque el sector izquierdo Donde me gusta más Donde se siente más cómodo Donde juega Con mayor naturalidad Creo que eso Le ha permitido a Católica En este momento Monopolizar la pelota Y el control del juego Y Everton Que todavía juega Muy apretado No se ha soltado Del todo Como para tratar De inquietar A Tose Viene Rodrigo Acá está Ramírez Media vuelta de Ramírez Fernando Saavedra Relato profundo Para César Este es Cortés En el área Marcos González Orbeño Pidieron la mano de Cortés Lo advierte Me parece el juez asistente El señor Suazo En el otro sector Y será tiro libre Lo va a tomar Tose A ver Sí Lo termina como ando En los reclamos de Orbeño Surten el efecto de ese Balón largo Arriba El Nico Freitas Saavedra Entrada fuerte de Silva Será tiro libre Para los pechos amarillos Lo va a tomar seguramente Alex von Schwedler Se queda Adrián Rojas Que es el capitán De Everton Montesinos Abierto Peñailillo Montesinos Freitas Sube Ramírez El brazo extendido Por este otro sector Se muestra Peñailillo Montesinos La marca es de Meneses Siempre Meneses Silva Espera Botinelli Acá está el argentino Botinelli Siempre Darío Silva Este tiene buen disparo Le pegó Bonito disparo Ano Pérez Y lo saca con mucha rapidez No necesita acomodarse mucho Para poder rematar Desde cualquier distancia y ángulo Aquí está muy bien Pérez Para contener Veo Montesinos Muy incómodo Por el sector izquierdo Seguramente Más preocupado De marcar Pero Dada las circunstancias Que Everton va perdiendo Y tiene que ir a ganar Me parece que termina perdiendo Un lugar Como para aprovechar algo más Sobre todo por las bandas Es más central Me parece Absolutamente Y más encima De perfil derecho Entonces por eso Que muchas veces Tiende a orientarse Hacia adentro En vez de tratar De ganar línea de fondo O buscar Más por el sector De fuera Viene Peña y Lillo Gutiérrez Muy marcado Gutiérrez Le picó los tobillos Fue Schoedler ¿Qué pasó ahí? Eluchans No sé si hubo falta Eluchans Igual que va al pájaro Pero ya se puso de pie Eluchans Valenzuela De fútbol Tenemos 14 minutos Del primer tiempo Del partido Savidra Montesinos Balón para Cortés El mano a mano Con Marcos González Ganó el de Everton Hubo posterior Infracción De Marcos González Sin sanción Valenzuela Meneses Valenzuela Prato Valenzuela Juega ahorita La Católica A correr Meneses La marca es de Montesinos Meneses Y la última línea Centro Prato Gutiérrez Iba Bottinelli En el segundo palo Se lo perdió el pollo Para la Católica Llegaron todos A Cuando digo todos Créame Llegaron todos Por el centro Y otra vez Flojito Montesinos Poli Sí, es lo que decíamos Más encima Lo que debería Marcar Alguna diferencia Que es justamente Cubriendo su zona No lo ha logrado hacer Le agarró muy bien La espalda a Meneses El centro es buenísimo Y la llegada de Bottinelli Por el sector izquierdo Algo desacomodado Por eso que no puede Darle dirección A ese arco Preferentemente por la derecha Lo hace muy bien Católica Y este Everton Que mantiene sus dos líneas De cuatro Inalterable A pesar de De todo lo que estamos Hablando Respecto a los antecedentes Que deberían involucrarlo Más en labores ofensivas Que defensivas Todavía no sucede Vamos a ver Si hay un cambio De switch en algún momento Como para Tratar de evitar Que Católica Maneje el partido A su antojo Ormeño Espere Marco González Acá está Chirato González Cortés Ojo que son rapidito Estos casos El ratón Esa mata Velada Si viene Chirato Ah bueno Ah bueno Fue bueno el pase Ah un hincha Debería Bueno el pase Balón por aire Ramírez Es el centro Peña y Lillo La pelota no se fue Ah No Garoto Sely Y la molestia de Cortés Porque estaba solo En el segundo poste Para recepcionar El eventual centro Que no ocurrió Pero es una buena señal El centro es de Ramírez Que es el volante Que hablamos De esta segunda línea de cuatro Y lo trata de capturar En el segundo palo Peña y Lillo O sea ambos Transformándose En opciones reales Para este Everton Me parece que Más cercano a aquello Puede significar Que Everton Algo haga en este partido Está comentando A través del CDF Dante Eugenio Puli El triunfo parcial De la Católica Anotó Meneses Cuando amanecía El partido En los tres Vergara Ahí Luchans Espera el Pollo Botinelli Está prácticamente Todo Everton De la mitad Hacia atrás Solo Cherato Y en el globo central Está Cortés Prato Prato Cabezazo para Gutiérrez Acá está Gutiérrez Sentarse cruzado Y el travesaño Viene un auxilio Cuando estaba batido Prácticamente Pérez Será saque de arco Bonita Llegado de la Católica Que claramente es muy superior Es muy bueno el remate De Gutiérrez Del palo El travesaño Que sale en auxilio De un Pérez Que estaba absolutamente batido Sigue generando Oportunidades Sigue siendo muy productivo Hasta ahora La diferencia es mínima Debería ser más amplia Y todo eso Confluye en que Definitivamente Everton Está muy Muy angustiado Muy nervioso Y muy ansioso Este es Cortés Colaboración de Sávez De la por este otro sector Está Peñailillo Se equivocó Peñailillo Iba por otros caminos Freitas Gana Freitas ¿Qué pasó? A mí me parece que no hubo nada A mí tampoco Tengo por la trayectoria Del balón Sacó Freitas Quedó corto Ramírez Viene Maximiliano Cherato Acá está El argentino Freitas Peñailillo Balón para Freitas Cuando gira Se encontrará Con Marcos González Será lateral Para la Católica Es goleador De Everton De Villan del Mar Mauro Gip Ociana El armenio Tiene 11 2 de penal Es goleador del torneo Mirosevic Tiene que 19 12 mediante lanzamiento penal Pero ojo Que lo podrían alcanzar Porque Mirosevic Si la Católica es campeón Termina hoy la participación Así es De la liguilla Valen los goles Exactamente Está Rivarola Está Olivi Vamos a entregar al dato Herrera Que anda con una enciclopedia La sopena Este es Peñailillo Acá está Peñailillo Cortés Lo busca Ormeño Le cercan Sacó Baranzuela Lateral 18 minutos De este primer tiempo Del partido Imagen de César Cortés 18 El Pampa Olivi 17 Carlos Muñoz El hombre de Wonder Buen jugador 16 Rivarola Este torneo Nos ha entregado Como siempre Muchas revelaciones Este es uno Es uno de los casos El chico Muñoz Hay un delantero Que tú No recuerdo El delantero de Quique Muy bueno De alto auspicio Sergio Ramos Ojo con Sergio Ramos Gran jugador Ya estuvo en una sub-20 Sí Porque mucho talento Y muchas condiciones Y que va a jugar en primera Sí señor El próximo año Perdón Álvaro Ramos Álvaro Ramos Reclama Prato ahí Igual favorece a la Católica En todo caso Pedía mano de Prato Me pareció Pero no fue caso Cobró lo primero Sí 19 minutos 19 minutos De este primer tiempo Del partido Acá está Eluchans Reiteremos que en el Monumental Gana Colo Colo Con anotación de Ezequiel Miralles Eluchans Danza de bailarines En el área Están todos en pareja Cabezazo de Freitas Pide empujón El uruguayo Será córner Así lo señala El árbitro Sorio A la cita Como es habitual Llega Marcos González Tiene entomadito Gutiérrez Lomar arriba Saavedra Levantará el Uchans Se mueven todos En el área 20 minutos De este primer tiempo Del partido Gana Católica Centro Lleva arriba Mercara Se ha ido Deberto Acá está Ormeño Espera Toseli Christopher Toseli Balón por el otro sector Rodrigo Valenzuela Como subieron los centrales El peguinito El que acuaco Valenzuela Silva Otra para Dan Mercara Lucas Prato Recuperación del Nico Freitas Arriba Silva Arriba Rodrigo Ramírez En el piso de Luchans Freitas El que pisa la pelota Botinelli Se viene el pollo Acá está Botinelli Lo toma arriba Freitas O infracción del Uruguayo Se la tiró libre Para la Católica Sí, ahí lo está sujetando Lo está impidiendo Que avance Botinelli Que había girado muy rápido Que muy bien Freitas Que por momentos Se tiene que multiplicar Para detener a los volantes Que tienen una gran libertad De movimientos Vendrá el tiro libre Para la Católica Los gritos Desesperados De Sebastián De Pérez El joven portero Deberton Ahí está Fernando Meneses Otra vez González Acechando ¿Qué pasa con González? No, atención a González Y a Von Chuetler Me parece que es el Y a Alec Von Chuetler El otro Es la marca De dos jugadores Que tienen muy buen jugador El Mornin está ganando En Valparaíso Por 1 a 0 Anotación de Felipe Díaz Von Chole y González Fueron compañeros en la U Y de hecho Conversaban mucho Antes del partido Cuando venían saliendo juntos Meneses Baló por aire Gutiérrez El Avercar En el piso Gutiérrez Me parece Pero el pájaro González Bottinelli Ormeño ¿Qué pasa con este marcador parcial? De mantenerse el triunfo del Mornin Llegará a 38 unidades Le mete Tarea Ñublense Que tiene 37 Viene Silva Acá Está el gato Le pegó abajo Está manejando la pelota Con la vista El sanador Y espera Será saque de arco Sí, normalmente Está Católica Parada Y posicionada Como un rombo Prácticamente En el medio Muy centralizado Ormeño Por el sector izquierdo Es Silva Que pasa constantemente Por un momento Se centraliza Para que pase Por sus espaldas De Luchanz Por la derecha Meneses claramente En su especialidad Y más suelto Botinelli Venía Fernando Como gran conductor Venía Fernando Meneses Terumbia Freitas Parato La marca de Alex Fuenchue Será lateral Para la Católica Seguramente Lo tomará Meneses Imagen de Lucas Parato Volve Fuenchue Acá está Acá está El argentino Meneses Lo marca El centro de complicaciones Está calentando Cárcamo Everton Se cambiaron Se cambiaron de lado Me parece Me parece Que se cambiaron de lado Los laterales Díaz Y Montesinos Originalmente Era así En el dibujo En la previa Sí Lo que pasa es que Montesinos Definitivamente No lo encontró nunca No podía colgar No podía detener A Meneses Y Valenzuela Y varios que se cargan Para ese sector derecho Entonces Había que variar en algo O en nombre O en posición Ocurre esto a segundo Qué extraño lo de Arias Siendo buen jugador No tuvo No tuvo regularidad La hoy menos en Everton Digo esto porque Es el lateral izquierdo Lateral izquierdo Absolutamente Naturalmente lateral izquierdo Sí Meneses Silva Ormeño De buenas campañas En Guachipato Botinelli Le puede pegar a Botinelli Acá está Erochance El argentino Balón por aire Arriba Gutiérrez Y algunos se toman la cabeza Será fútbol desde el fondo Para Everton Sí Y por características Y por virtudes Y por recursos Ofensivos Me parecía Más apto Más propio Para un partido En donde Se iba a necesitar Bastante feudal Ofensivos En todas las orillas Que es el sector Normalmente Para descongestionar No sucedió así A veces En algún momento Puede significar Que Peña y Lillo Pueda retroceder más A lo mejor Busca un volante En mayores condiciones técnicas Que se centralice Y juega más cerca De Cherato Y de Cortés Con Don Nelson Jugaba más atrás Peña y Lillo ¿Cierto? Sí Absolutamente Y jugaba bien De Luchance Cortando los circuitos Para el equipo De la Católica Que juega un muy buen Primer tiempo Acá está Prato Última línea Centro Van Schoetler Triunfando las alturas La deja ir Luchance Lateral Estamos en vivo Por ahora Católica 74 Colo Colo 71 Chile 1 Es la Católica Chile 2 Es el popular Gutiérrez El Pollo Bottinelli Valenzuela Por ahora Por ahora estaría Descendiendo Everton Acompañará San Luis En la B Por ahora Promocionarían La U de Conciñuelense Por ahora Epa Hubo falta de Freitas Amarilla para Freitas La primera del partido Es la primera del partido Y que queda muy expuesto Porque Everton No ha podido Encontrar La manera De que los volantes De Católica No sean Tremendamente superiores Y a segunda Tercera vez Que lo corta Muy fuerte El uruguayo En un botinelli Que suele Con su habilidad Sacarse a hombres Con bastante facilidad Entonces Me parece que Osavera Va a tener que llegar Mejor a cobertura O de alguna manera Entenderse mejor Con Freitas O si no En cualquier momento Este último Podría salir Expulsado Ya poniendo Un panorama Absolutamente desanetado 33,9 metros Tiro libre Será para la Católica Que ha suspendido Freitas Sea cual sea el escenario Del próximo partido Casi 27 minutos De este primer tiempo Del partido Empate en Valparaíso Wander Anostó Agustín Para ahora Está en 1-1 Todo el fútbol A través del CDF Está parado Frente al balón Está Luchans Si es centro Le va a dar meneses Si va a la portería Me parece que le podría pegar Luchans Pero hay muchos metros Acá está Luchans Le pegó Un rebote Gol ¡Gol! ¡Gol! De Universidad Católica En 27 minutos En 27 minutos Del primer tiempo Anostólogo del aire Marcos González Era un zafarrancho En la portería De Bertol 2-0 Gana la Católica Y el sueño El sueño Del título Está cada vez Más cerca Me parece Con absoluta justicia Algunos rebotes Como bien decía Claudio Algo enredado Termina solucionando Todo esto Marco González Que normalmente Define de cabeza Que siempre está Muy atento Y en esta ocasión Incluso con Una Complicidad De Wancho De Dren Logra este 2-0 Que le da mayor tranquilidad Y que Se asemeja mucho A lo que ha ocurrido En un Everton No te podría decir Irreconocible Porque en general El año Ha sido Bastante mediocre Pero Definitivamente No ha podido Ni siquiera Entrar en juego Cosa que Lo hace alejarse Mucho de Sus pretensiones Su objetivo Que era Obtener los 3 puntos Habría que analizar Y seguramente Lo haremos un rato más Si la pelota iba fuera Adentro En el disparo De Marcos González Porque se interpone Fuenchuebler Si Es como trabado Me parece que Yo se lo daría A Marco González Después Observando Mejor más detenidamente La repetición Pero Lo importante Lo trascendente Y fundamental Es que Católica Supo que Desde el primer minuto Tenía que ir A presionar A su rival Tenía que Obtener los beneficios Que necesitara De acuerdo a su fútbol Y es Lo que ha sucedido Absolutamente hoy En sacarlos Viene Freitas Fiesta total En San Carlos De Apoquinto 2 a 0 Está ganando La Católica Este Freitas Cortés Sube Rodrigo Ramírez Ha hecho poco daño Ramírez Han hecho poco daño En los externos Del equipo de Bertón Ramírez Maneuble individual Freitas Le puede pegar a Cherato Le pegó abajo Comordido Manchado Anotos Ganañublense Anotación del argentino Gabriel Rodríguez Triunfo por ahora De El equipo de Marcoleta Está invicto El equipo de Marcoleta Cierto Si señor De la mano de Marcoleta Invicto Recuperación del fútbol De Everton Cherato Acá está Cherato González Siempre Cherato Buena jugada Del argentino Levantó la vista Abierto Ramírez A ver si acompaña Freitas Gana la Católica Acá está Rodrigo Le pegó Bonito disparo En la primera Llegado de Everton En 30 minutos Del primer tiempo Si Que va a tener que adelantar Sus líneas Va a tener que dejar Más espacios en defensa No tiene otra chance Que jugarse Y arriesgarse Mucho más Creo que Que biosean En algún momento Como referente de área Como goleador En esencia Me parece que también Podría ser Un aporte Hay cosas que debe cambiar Everton Lo antes posible El tiempo No lo acompañan El guiador Levantó el tiro libre Para Everton Ya hay cara Resignación En el banco Volvió a sentarse El argentino Cela 20 freitas Lateral Será para la Católica Lo tomará El Uchans El Uchans Sube Ormeño Espera Silva Nos metemos en recta Final del primer tiempo Del partido Ormeño El Uchans Adelantamiento del argentino Que llegó Como volante externo Como adelanté Se ha ido retrasando Se ha ido retrasando Y ha cumplido A Gutiérrez A Gutiérrez Parece que no lo hubiera Ya no había pasado Gutiérrez A ver Va a haber tarjeta amarilla Parece Venga para acá Le dice Hugo Díaz Párate pajarito Segundo Bueno está Va a ser el segundo Sí ahí está No sé que fue la segunda falta La más vistosa al paso Pero antes ya la había cometido una Oh viejo Era roja Sí absolutamente Sí Era para expulsión Y más encima reclamo Me parece que Se habría que haber esperado Ojalá el menor castigo Que es lo que sucedió En definitiva Para su agresión Eso habla de la impotencia De lo que está viviendo Este equipo de Everton Que realmente es Definitivamente Muy complejo Desde todo ángulo Desde todo punto de vista No justifica la reacción Todo lo contrario Pero Muchas veces Claro Toda esta tristeza Toda esta frustración Que viven Y que exhiben En estos momentos Lo hace cometer Algunas torpesas Me parece que El codazo Y después lo comentaré Debe ser uno de los golpes Más Más grotescos Más cobardes Porque el del tipo Va mirándose al otro lado Eso es un escupitajo Creo que son Impresentables Será tiro libre Para la Católica Está Eruchans 33 minutos Del primer tiempo Del partido Espera Vergara Espera Gutiérrez Acá está Eruchans Balón por aire Arriba Gutiérrez Le han ganado Y han ganado Todas Todas las pelotas Aéreas A Everton Está muy desorientado No marca bien No juega Y me parece Que es un fiel reflejo De lo que ha sucedido Durante Por lo menos Esta última etapa Del año Este segundo semestre Que ha sido Definitivamente Para el olvido Me imagino La ilusión De muchos hinchas De Everton Que están mirando Desde Viña del Mar Sobre todo Y que deben sentir Mucha rabia Sobre todo Hace muy poco Salió el campeón Y hoy A las puertas De bajar de categoría La verdad que Es una muy mala situación Informa Enrique Viedma Que estarían promocionando La U de Conce Y el Morning 38 y 36 Respectivamente Estaría zafando Ñublense Freitas Este es Meneses Acá está Fernando Meneses Valenzuela Montesinos Y Sebastián Pérez El portero de Everton La instrucción de Pizzi Para Rodrigo Valenzuela Y Fernando Meneses Que tengan el balón Ahí va Gutiérrez Fernando Meneses Gottinelli Quiere bajar La estrella Número Díaz La Católica El último título Fue el 2005 Gottinelli Roberto Gutiérrez Anunció con letras De liquidación Salida de Díaz No exento De complicaciones Cherato Anticipo de González Lo cortó Silva Juan Schoedler Gana Luchanz Acá está Luchanz Bonita jugada El argentino Luchanz Y la última línea Espera Prato Centro Y el manotazo Feble De Sebastián Pérez Ahogando El grito De gol De la Católica Dios sale Que se quiere meter Prácticamente Dentro de la cancha Donde ve un desorden Absoluto De su estructura Defensiva Sobre todo Muy buena jugada Personal de Luchanz Demostrando Que tiene también Opciones de subir Por el sector izquierdo Y tratar de definirlo Por el centro Donde normalmente Caen todas las pelotas Vemos justamente Lo que estamos hablando El centro del argentino Muy bueno La volada fantástica De Pérez Que evita Lo que puede haber sido Perfectamente El 3 a 0 Quedó metido En un nido En un nido De papel Es el pájaro Define en el cuarto lugar De la primera B El miércoles En el Germán Becker Unión Temoco Y Cúrico Este es el panorama De esta última jornada Donde se juegan Muchas cosas En la parte alta Y abajo En la zona Donde regularmente Está El farol Con la luz encendida Roja Esa que le gusta El rey Freitas 36 minutos De este primer tiempo Del partido Saavedra Meneses Recuperación del fútbol Me pareció falta Saavedra Cortés Ramírez Maximiliano Cherato Acá está Cherato El que madruga Es Ormeño Siempre Ormeño El Luchanz Juega bien La Católica Ormeño Ojo que viene César Acá está Cortés Un rebote Per cara Sí Así que Ormeño Tiene un rendimiento De verdad Buenísimo En última etapa Demostrando Que el equilibrio El balance Del equipo Lo da De alguna manera También tiene una cota técnica Como para salir jugando bien Rápido Por momentos Se ha hecho incluso goles importantes En defensa cerrada Los volantes que rompen desde atrás Dándole la sorpresa Al equipo Son fundamentales Lo hizo Frente a Gachipato Lo que habla de todos los argumentos Y todas las armas y herramientas Que tiene Y recursos Este equipo de Católica Que los ha utilizado En este primer tiempo Balón por aire Arriba Fuen Suedra En el fútbol está Y claro Nosotros estamos A través del CDF Motinini Valenzuela Ganan dos días Sabedra Interrupción de Prato Le ganó Pulcramente Este es Silva Lucas Llevaba otro recorrido Ramírez en el anticipo Rodrigo Ramírez Al piso Prato Todos los manitos bailan En la Católica Hoy El Uchans Silva Lo madrugó Ramírez Por este otro sector Está Peñailillo Una entrada en acción Ha cargado muy poco Everton Por este otro sector Este es Peñailillo Díaz El ex hombre de Cobresal Acá está Díaz La diagonal Para Rodrigo Ramírez Encima Silva Siete minutos Del término Del primer tiempo Del partido Sabedra Ramírez Cortés En encima Dan Vergara O falta de Vergara Sí señor Será tiro libre Para Everton En el piso Está el delantero Nacido en la Católica Sí fofa Me parece que Es Cortés Es Cerato Es Ramírez Algún otro Que se atreva Que tienen que encarar Me parece que Es la manera también De tratar de desequilibrar Epa Cuando vemos una fuerte Entrada de Vergara Muy a destiempo Pudo haber sido Tarjeta Amarilla Perfectamente Rojas Rojas y Fonchua Le suben Solo el portero Pérez En zona propia De Everton Y está Hulk Y estos son los gritos De Eto Ojo con la zurda Ojo con la zurda De Cortés Dos en la barrera Dos en el paradón 39 minutos Primer tiempo del partido Está ganando la Católica Por 2 a 0 Acá está Cortés Anotaciones de Meneses En el minuto 3 Cuando amanecía el partido Aumentó Marcos González En el minuto 27 Sí, buscó directo A portería Desviado Muy al centro En todo caso Estaba bien parado Pocas llegadas de Everton Lo que evidentemente Baja en la opción De poder convertir En un gol Insiste Pizzi En el concepto Para Meneses Y Valenzuela Que trasladen Que tengan la bola Como dirían los argentinos Para la gilada La volada De Tocel Ormin O sea para la galería No me mire con esa cara O sea usted conoce muy bien Este es Meneses Valenzuela Casi 40 minutos Del primer tiempo del partido Lloro absoluto En San Carlos De Apoquindo Marcos González Meneses Gutiérrez Que quiere su gol Acá está el pájaro Acá está Gutiérrez Lucas Prato La pelota Sobra Gutiérrez También a Sebastián Montesino Salió Pérez Que es dominador Que es dominador absoluto Del área Lo que pasa es que cuando Tiene la pelota católica Hay mucho temor Más que respeto De verdad Entonces retrocede Para tratar de hacer Un trabajo colectivo Menos agresivo Y de menos presión Que hasta el momento No le ha dado resultado Y ha sido ineficiente En lo que han pretendido Entonces una vez que recupera Católica Empieza a hacerla rotar A circular Corre detrás de ella El visitante Y se termina desgastando En algo que Por supuesto No le conviene 41 minutos Del primer tiempo Del partido El Luchans Bottinelli Acá está Prato Adelantamiento De Rodrigo Balanzuela Espera Meneses Mira Para la retraducción Pero seguía Díaz Se frena Levantó la vista Espera Prato El toque Descarga Para Bottinelli Ormeño Para el coleo De Ormeño Meneses Bottinelli Este es Darío El Luchans El que trepa Es el argentino Siempre Luchans De buen partido Un rebote Le queda Silva Acá está el gato Silva El centro Ataco Ahí está cómodo Pero nunca tanto Viejo Vergara Todavía en la Católica Darío Ormeño González Todo Everton En terreno propio Meneses 42 en los controles Del CDF Acá estamos En alta definición Hoy por nuestra Señal básica En nuestra Señal premium Está jugando Está ganando Colo Colo Bruno Acero Pero sirve de poco Con este resultado Lucas Veneses Lucas Prato Valenzuela Fernando Viene Veneses Vuelve Hugo Vuelve Díaz Prato Encima Fuenchwedler Sigue Prato Sigue teniendo Problemas Seguridad Por aquel sector Prato Un rebote A ver si llega Silva Llega Llega No más Silva Encima Ramírez El Uchans Gutiérrez Media vuelta Ha monopolizado La tenencia Del Valor La Católica El centro Acá Esta Silva Salió En Sanahoria Salió Pérez Aumenta Javier Cámpora Para Colo-Colo Que está ganando 2 a 0 En el Estadio Monumental 43 minutos Se nos va El primer tiempo Del partido Ormeño Bottinelli Marco González A los largos Se lo reitero Gol de Cámpora 2 a 0 Está ganando Colo-Colo La Udeconse Díaz Agrega 1 Claudio Acá está Cherato Cortés Cherato Pasa por su espalda Peña y Lillo Cherato Cortés Balón para Cherato Es finit No parece finit Se lo saque en el arco Repotrado desde el fondo El portero Toceri 44 Se van a cumplir Anotaciones De Meneses Y Marcos González Estamos viviendo la fecha 17 del fútbol grande de Chile Meneses El examericanista Rodrigo Valenzuela Bien, bien Rodrigo Dice Pizzi Adán Bergara Perú Perú Chández Cristófero Toceli González Valenzuela En ningún minuto Sin ningún problema Sin ningún problema de circular Sin apuros Sin apuros Porque ya tiene La diferencia de dos goles Por lo tanto Es Everton El encargado de revertir Esta situación Y hasta el momento No lo ha podido hacer Viene Cherato Balón para Cortés Muy largo El envío El envío El envío El envío De Sabed Sí Un asesino Cuando encuentra el espacio Es impreciso Entonces La verdad que todo Afecta negativamente En el juego de Everton Y está claro Que en este panorama Van a ver muchas caras Se nos va el primer tiempo De esta fiebre del fútbol El domingo por la tarde Acá está el argentino Acá está Lucas Prato Orbeño Bottinelli Gutiérrez El jogo bonito De la Católica Menezes Le va a entrar Menezes Me dio con mucho suena Me dio con mucho efecto Cerca Se ha dado La situación De que Remata mucho En la distancia De hecho el gol El primero Es por esa vía Y es Porque marca mucha distancia También Everton Entonces Van a haber muchas cosas Por corregir Ahora que termina El primer tiempo Nada más Primer tiempo terminado Acá en el estadio San Carlos De Apoquindo Con 12 mil almas Se está ganando La Católica 2 a 0 Podremos estar Encerrados Pero nunca Dejaremos De hablar del deporte Que más amana ¿Qué tal? Bienvenido A Dosis de Fútbol Primero que me entregó Un micrófono Claudio Palma ¿Dónde está la ni ahora? Dante Mungo Como el vino Cada día mejor Y Alexis remataba La tirada afuera Y buscar el balonero El entrenador ¿Qué más te marcó? Bien El tercer tiempo Con asado Mi mejor amigo Felipe Seibo Chilamol Una locura Dosis de fútbol En vivo De lunes a viernes A las 22 horas A través de todas Nuestras plataformas Digitales y señales CDF Vivimos Y queremos El fútbol ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos cuidarnos Del coronavirus? Lávate frecuentemente Las manos con agua y jabón Cúbrete la boca Al toser con el antebrazo Evita saludar De mano o de beso Y evita asistir A lugares donde no puedas Mantener un metro de distancia Con otra persona Quédate en casa Realiza tus trámites Y pagos por internet Hazlo por ti Y por todos Más información Llamando al 600 360 777 O en gov.cl Cuidémonos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Se fue Montesinos Se fue Peñailillo Vamos a jugar El segundo tiempo San Carlos de Apoquindo A la Católica Le bastan 45 minutos Para levantar la Copa Ya jugamos En la precordillera Movigo Everton El armenio Gip Giosian Rechazó En forma desviada Adán Vergara Será lateral para Everton Vergara Ramírez Meneses Meneses Para vino De la buena figura Del partido Bajaron a Meneses Juega dice el árbitro Barato Viene Gabriel Cárcamo Al piso El chico Valenzuela Será lateral Para Everton Amaneciendo recién El segundo tiempo Del partido Todavía está en el piso Apreciamos a Meneses Se fueron a ver recién Ahora Osorio Va a ver Y a constatar Si es para tanto No pedir la camilla Actualmente Aprovechemos el minuto Para decir que en España El Málaga De Pelegrini Derrotó al Racing De Santander Pero 4 a 1 Fue suplente De Waldo Ponce En el Racing Y la Real Sociedad Le ganó al Bilbao 2 a 0 A ver Carlos Un golpe muy fuerte El que recibe Meneses Que es cierto Me parece que ha sido Pilar fundamental En el resultado de hoy Un tipo que tiene Una gran explosión En un cambio de ritmo Que le permite Muchas veces Salir de ese toque Lateral En busca de Los espacios Requeridos Y necesarios Lo ha dado muy bien Y lanza muy buenos centros Viene Meneses Iba Gutiérrez Anticipo de Fuenchue Será tiro de esquina Para la Católica Jorge Osorio Jorge Osorio Fue designado Para el Sub-20 En Perú En Enero En el Lucio Fariña Alexis Flores De Peral Le está dando la victoria A San Luis En los 3 minutos Ante Cobreur Por la mínima Vergara y Marco González Suben Acariciada desde el sector Derecho Meneses Botilino en el segundo Palo Todo Everton Defiende Vanón por aire Fuenchue César Cortés Se frena El ex siderúrgico Sacó Silva Es lateral Para Everton Ganar a la Católica 2 a 0 Anotaciones de Meneses Y Marcos González Jeff Giocian Cortés Acá está el Arbenio Saavedra Abierto por este otro sector Ramírez Espera Cherato Siempre Ramírez Van a con holgura Con tranquilidad El portero Christopher Toseli Nota profunda Arriba Gutiérrez Siempre Gutiérrez Tiro libre Lo bajaron Lo tomaron De la camiseta No Fuenchue Deleire Ramírez Por ahí Fuenchue Ahí está Ahí está La inflexión Sí Abajo Arriba De ambas formas Para controlar A Gutiérrez Vendrá el tiro libre Ojos con Darío Ojos con Bottinelli Está la posición Para un derecho Acá está Darío Le pegó Cabezazo Gol 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 De Universidad Católica Cuando amanece Este segundo tiempo Del partido Va a fundirse Con un abrazo Con el técnico Argentino Juan Antonio Pizze Uno que no lo había pasado Bien a lo largo del año Tiene su opción Retornó hace poco El equipo titular Adán Vergara Y el cabezazo furioso Para la locura total En San Carlos Carla Católica Anotó Vergara En el muy buen centro Esta pequeña recompensa Ser titular en el último partido Convertir un gol Y también ser aporte En esta décima estrella Para la institución Hay más posibilidades de riesgo Espera Ramírez Adelantamiento de Rodríguez Ramírez También está en la décima También está el único partido También está el Nico Frey Te vuelve todo A la católica A ver si de pelotas detenidas Descuenta de Everton Balón por aire Cabezazo Del armenio Tenemos el tiro libre De Bottinelli La desviación de Vergara Como una invitación A un cabezazo De la parte de los evertonianos Sí, con mucha libertad Con poco orden En general No solamente Los balones detenidos Decíamos Y pretendíamos creer De que Everton Iba a corregir Muchos de los errores Cometidos De las equivocaciones Permanentes Del primer tiempo Pero no ha sucedido Y ya en la primera llegada Convierte Este tercer gol Católica En busca De esa décima historia El fútbol está Y nosotros estamos A través del CDF Y en la compañía Ante Eugenio Puli Gerardo Herrera Y Jorge Cubillos Saavedra Eruchans Silva Ormeño Lo traba Cortés Será tiro libre Falta abajo Le pega Lo va a tomar Adán Vergara Ocho minutos Segundo tiempo Del partido Balón para Lucas Vete reversa Fuencho Adler Por ahora Por ahora Y solo por ahora La Católica 74 Colo Colo 68 Liguilla Chile 3 Unión La U Guachipato Audax Promocionarían La U de Conce Y el Morring Descienden Everton Y San Luis Se nos irían Dos equipos De la quinta región De la quinta región Interior Como San Luis Si usted no lo sabía Hoy ascendió Después de mucho tiempo Unión La Calera Al fútbol grande Emiliano Astorga Hoy técnico Unión La Calera Bajó Como Como jugador En el conjunto calerano En el año 1986 71 Colocó Silvio Botineli Gutiérrez 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 En Quillota Pierani Y Mario Para San Luis Dos Pero no a cero Salta todo el estadio Acá en San Carlos De a poquito Se enarmó Las banderas De una hinchada Sufrida De una hinchada Que se ha tuteado Permanente Más con las burlas Que con las alegrías Silva Botineli Estabilitado Gutiérrez Y calciaba 47 Llegaba Gutiérrez Última formación Ganadora de un título De Católica El 2005 Con el Tati Buljoasich Acevedo Rubilar Centeno Y Pérez Ormeño Osorio Arrué Conca El Polo Quinteros Y el Pájaro Rubio ¡Es un triunador! 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 Ahí te esperamos Siempre Lucas, ¿se acuerdan del gran Mumotuper los cruzados? Que estuvo en el plantel del año 87 Hoy su hermano Andrés anda con la camiseta que vistió el Mumotuper justamente en aquel plantel Seguramente estará, estará en algún lado rondando El alma del gran Mumotuper Hay una cruz arriba Y cuando la miramos nos acordamos de los de Fordes Goleador de ese equipo fue Larica Hurtado Eluchans Prato O infracción antes a Eluchans Será tiro libre para la Católica Y qué deporte de contraste, ¿sabes? O sea, lo digo por universidad católica Claro, es toda felicidad Es alegría, es recuerdos imborrables en la memoria De muchos que tuvieron la suerte de conocer a Raymondo Tupper La pantalla de Prato Acá está Silva Espera Botinelli Siempre Silva Un rebote en Fanchot de la R Será tiro de esquina, será córner Y lo de Everton Que esa amargura, tristeza Desolación Absoluta por descender, perder de categoría Ha sido hoy la presentación de Everton Me parece una prolongación de lo que no se exhibió en el año O sea, esto muestra el porqué de las cosas En ambos lados Acá está Eluchans En la fiesta total En San Carlos Dapoquinto Eluchans Y en el centro Triunfando a las alturas freitas Cortés Se engancha Mauro Gepgeocian Sube Cárcamo Siempre Gepgeocian Eversiga Dan Vergara Gepgeocian Cortés Muy exigido Le llega el envío Y será lateral Para la Católica Como decíamos El Mumotup Integró el plantel del 87 Último campeón de Católica En un torneo largo Equipo tipo Con Cornés Espinosa Lloma Abarca El Patato Martínez Lepe En el sector del mediocampo Mardones Olmo Olmos Sí Patato Martínez Miguel Ángel Neira El Pindinga Muñoz El Arica Hurtado Fue goleador Un equipo que Sabía de algunos Nobles Fútbolistas como Fabián Estay El Mumotup Luka Tudor El Moto Romero Entre otros Viene Garipe Néverton Viene César César Garipe El número 11 Listo para ingresar Técnico Ignacio Prieto Yudante Fernando Carvallo PF Darío Sepúlveda Osorio Se va Cerato Ormeño Silva Lateral será Para el equipo Roletero Catorce Se van a cumplir Lo definió temprano A la Católica Veo trabajar al Banco de la Católica Veo a Roa Barrena Que se dice Sería su último año Como futbolista activo Tiene ofertas de Tigre Para ser el técnico Pero tiene contrato vigente Hasta mediados del próximo año Con Católica Bueno más allá de eso Es lo que de ellos Por ahí en algún portal Sí Imagino que su interés Ya es también Empezar su carrera Como entrenador Por ahí va Muchas gracias Gutiérrez Vendrán al centro Acá anda Lucas Bottinelli Anda Fonshuetler a medias Meneses Siempre Meneses Meneses Picó la berota Insiste Meneses La marca es de Fonshuetler Sacó Saavedra Al tiro de esquina Será córner Para la Católica Descuenta Michael Godoy Perraud de Conce En los 14 del segundo tiempo En el Monumental Ahora Colo Colo Le está ganando 4 a 1 Palón por aire Arriba el portero Sebastián Pérez El guioseán Sube Cortés Se equivocó Larvenio Lateral seguramente No tomará la chance Sí Los aplausos de Garip Tratando de motivar A un equipo Moralmente Licaído Que no encuentra Respuestas A Lo que sucede En el campo de juego Ni colectivas Ni individuales Y una católica Que sabe que con un 3 a 0 Tiene una tranquilidad absoluta Por lo que Maneja El partido de su antojo Es por eso Que la situación De Berto Negros En alta complejidad Y definitivamente Es tratar De En nuestros últimos minutos Lograr Marcar algún gol Para ser más digna Esta presentación Y despedirse Del fútbol De la primera división Pierde la pelota Carca Con salida de la católica Este Rodrigo Valenzuela Valenzuela Ormeño Botinelli Los soles que bajan Plaza de Toros El San Carlos Da Poquindo Dino Dino Viene Meneses Botinelli Habilitado el chico Rodrigo Valenzuela Lo madrugó Rojas Adrián A lo largo del Seba Pérez Y flaquito Y anda sin yoke el Seba Erucchans Erucchans Acá está Juan Acá está Erucchans Buena figura también Espera Prato Por dentro Obtura Freitas Insistirá el argentino Erucchans Ramírez para Everton Y viene Fernando Saavedra Cortés Siempre Cortés Él sacó la pelota Sí señor Con infracción Silva Será tiro libre Para los rueteros Hoy estamos Por nuestra señal básica Desde San Carlos De Poquindo Falta De Garipe Fuerte entrada De Garipe González Orbeño Espera Meneses Lucas Prato Meneses Erucchans Bottinelli Meneses Bottinelli El miércoles Arrancará la liguilla En busca del Chile 3 Ahí estará el CDF También en la final De Copa Chile González Valenzuela Orbeño Valenzuela Por dentro El pájaro Gutiérrez Que quiere su gol Acá está Valenzuela Centro Rojas Este es Cárcamo Gevki Ocian Sube Cortés Al piso Luchans Quedó lastimado Cortés La manda afuera Botinelli Fútbol detenido En San Carlos Don airadera Cortés Fue de manera limpia Me parece Luchans Va al suelo Toca la pelota Se va resbalando Me parece Lo toca abajo Luchans Es fuerza desmedida Me parece que era Como para cobrar Favre Bueno El rostro Y algunos Algunos le dan El pésame A la Argentina Vergara Arriba Fonshuedler Freitas Ramírez Gevki Ocian Vergara y será lateral Para el equipo Bertoliano Gevki Ocian Recuperación del fútbol De Botinelli Silva Prato Botinelli Orbeño Al piso Freitas Viene Gabriel Este es Cárcamo La diagonal De Cárcamo Para Saavedra A ver que hace Everton Siempre Saavedra El pase filtrado Antes Orbeño Salida de esto Selly Con fin La salida De Cristo Oferece la lateral Y la pelota Con mucho efecto Cerca Sale Sale Garipe Saavedra Cárcamo Le ganó al chico Valenzuela Toseli Veneces Acá está Fernando Rodrigo Valenzuela Sube Lucas Veneces Orbeño Eluchans Espira Silva Orbeño Botinelli González Veneces González Vergara De Luchans Verota para Prato Arriba Francho Edler Freitas Díaz Se complica Díaz Lo apura Gutiérrez Siempre Díaz La media vuelta De Hugo Díaz César Garipe Manuel Felipe Me parece Gutiérrez La Católica Sí señora El 21 Díaz Este es Freitas Reiteremos Que abriendo La fecha 17 La U2 Serena 4 Higgins 2 La Unión Ayer en Santa Laura Le ganó 2 a 0 A Cobresal Venía Cortés Y Toseli Notable En una chique Mandó el tiro de esquina Será córner Para Everton Buena pelota El espacio Muy atento Muy rápido Toseli En partidos Que participe Que se involucra poco Tiene que estar Muy concentrado Normalmente Lo suele hacer Es por eso que Después de volver A la titularidad Se mantuvo Y ha demostrado El porqué Balón por aire Freitas Un rebote Cargar al córner Sería Jorge Romeño Estamos en vivo Acariciada Desde el sector izquierdo Fernando Saavedra Balón por aire Arriba Toseli Vanotazo exigido El portero de la Católica Silva El punto de seis Nos centros Estamos Veneces Lucas Prato Veneces Lucas Prato Sube Bottinelli Darío A tocar para Silva Abierto está El pájaro Gutiérrez Sube Ruchanz Silva Bottinelli Barmeño Veneces Valenzuela Valenzuela Prato Interrupción de Díaz Freitas Caribe Rodrigo Ramírez En la salida De Everton 23 en los controles Del CDF Segundo tiempo Ramírez El Nico Freitas Mendeces Cárcamo Pero se queda Díaz Cárcamo Pelota para César Cortés Que está adelantado Se da Tiro Se viene el cambio Ahí está la posición Fuera de juego El cambio Que se viene Sí Se habían equivocado En la papeleta Porque lo colocaron En el 6 El 6 es Silva El 6 es Silva Y el 8 es Ormeño Se paró Puisi Indignado A que se arreglara El tema ¿Quién se paró? Pisi Sí, Pisi ¿Y qué dijo? Pisi Juan Antonio Pisi Torreja Claro Sí Ormeño Meneces El Uchans Gana Torceli Salida de Marco González Ormeño Perota profunda Para Gutiérrez Habilitado Qué pasividad De la zona Posterior De Everton Acá está Gutiérrez Ahora va a buscarlo El capitán Adrián Rojas Siempre Gutiérrez Asfixiado Del fútbol Domingo Por la tarde A través del CDF Hoy en la compañía Ante Eugenio Puli Gerardo Herrera Y Jorge Cubillos Que está de vuelta El Everton El interior intentando ser ese hombre maduro, de oficio, de experiencia, tan necesario en los planteles y también como titular. Mostrando su vigencia, termina contrato, me parece, este fin de año, este término de campeonato, por lo que vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente va a estar en los planes de la Universidad Católica. Vamos a ver qué es lo que se le ofrece, un hombre que demostró su importancia. Pretende ver esos temas la gente de Católica a partir de la próxima semana. Era segunda amarilla y expulsiona para Freitas. Lo perdonó, me parece, ya descontrolado, Neverton. Botiner y Gutiérrez, qué distinta suerte de los dos contención. Hablo de Sangüesa, hablo de Ormeño, campeones con Wandersham. Uno ni siquiera citado, milipendiado por los hinchas. Un hombre que le entregó tantos títulos a Colo Colo. Qué rápido nos olvidamos en el fútbol, viejo. Es absolutamente cierto. También termina en contrato en Católica Adán Vergara. El Gato Silva, Tolosa, Gerardo Basáez, Rosende. El Pájaro Gutiérrez, recordemos que está, veremos su situación. Toseli Brangicán. Y uno que está a préstamo en la Serena, que es Ángel Carreño, que jugó el primer semestre acá. Díaz. ¡Falta, Fácil! Falta, sí señor. ¡Falta, Fácil! Y claro, ¿y qué pasará con Everton? Que tiene varios jugadores, es una plantilla cara. Vamos a ver a lo que apuntan en este año 2011. Me imagino que hay un retorno rápido de un club que estaba trabajando muy bien, muy serio, muy profesional. que de alguna manera se le va a extrañar en primera, por eso que me parece que el proyecto no se puede abandonar, muy por el contrario. Tiene estos reveses, tiene estos momentos ingratos, pero no tienen que claudicar en su convicción de lo que se están haciendo. La tarde llena de fútbol a través del CDF. Ojo que viene Felipe, acá está Gutiérrez por dentro, Prato. Gutiérrez, Prato, ¡el pájaro! ¡Bonito disparo! Bonita jugada, urdieron muy bien los cruzados. Estuvimos en calera para el ascenso de los cementeros. Estamos en San Carlos para el título de la Católica. Luego el completo análisis, el exhaustivo análisis, las polémicas, los goles, en la fecha a fondo. A través del CDF. Acá está Gutiérrez, Felipe, arriba, Vergara, cabezazo de Marcos González. Otra vez estamos batido Everton. 14.828 espectadores para este partido. La asistencia más alta del año en Católica. Meneses, acá está Ferrando, siempre Meneses. O no por aire González. La más alta en esta cancha, por cierto. Y este estadio hace 20.000 personas. ¿Dónde metemos el resto? Porque recordamos que como locatario, frente a la U, convocó 25.985 personas. La fiesta es total en San Carlos. 30 minutos, segundo tiempo del partido. No tan solo gana Católica, sino baja la décima estrella. No tan solo baja la décima estrella, sino que está metiendo en la primera vea Everton. No tan solo gana Católica, sino lo hace bien. Gutiérrez, Felipe, en el gol, goloso. Goloso, goloso, goloso. Gool azul de la Católica para la goleada, para el carnaval. Festejan y se abrazan otros. 4 a 0. Goleada de Católica. Anotó Felipe. Anotó el Nobel. Anotó uno que ni siquiera da su primer beso. Anotó Felipe Gutiérrez para el equipo de Pizzi. Y que es un jugadorazo. Lleno, lleno de virtudes. Como corta la jugada, rápidamente empieza a avanzar. La pasada por la espalda, confunde, distrae a Monchone, que no sabe si ir a evitar el remate de Gutiérrez o cubrir el espacio que quiere ocupar Prato. Y saca un remate precioso. Una calidad técnica superlativa. Y por eso los abrazos del presidente, Don Jaime Esteves, con un amigo seguramente. Y la celebración de uno de la cantera. Algo que Católica siempre tiene que mantener. Donde están, me parece a mí, los jugadores para el futuro. Y para el presente, como lo demuestra también Felipe Gutiérrez. En una fiesta absoluta para los hinchas de la Universidad Católica. Se termina de la mejor manera, mostrando gran clase, gran aplomo, gran convicción en este último partido. Y un Everton duditativo, desencajado, triste, abúlico y otros conceptos más. Para terminar cayendo a la primera hora. Se viene el Vasco Rodolfo Martín Arrua Barrena en Católica. Le sienta bien el torneo largo a la Católica. Rojas. Fuencho Adler. Con este otro sector está Ramírez. Será Bottinelli. Garipe Díaz. 33 minutos del segundo tiempo del partido. Ya se palpa, ya se siente el título de la Católica. Que lo va a celebrar en el Club Manquehue. Cerca de 200 invitados. Eru-Chans. Valenzuela. Meneses. Este Silva. Bottinelli Silva. Mano para Gutiérrez. Acá está el pájaro. Roberto Gutiérrez. Prato. Se viene por fuera. Le va a entrar Lucas. Un rebote. En Díaz. Será córner para la Católica. Viene el cambio. El Vasco Rodolfo Martínez Ruba Barrena. Casaca 17. Reemplaza a Darío Bottinelli. Rodolfo Barrena. 17. Reemplaza a Darío Bottinelli. W18. Uno que quiso volver porque le tenía un gran cariño a la Católica. Él tenía toda la disposición. Y en un comienzo donde no demostró todas esas cualidades termina siendo un referente del buen fútbol. Sobre todo desde los últimos 7 partidos. Por eso el aplauso merecido para un jugador lleno de calidad. Banón por aire. Arriba Freitas. Y de los extranjeros que ha venido también a aportar absolutamente. Se va a venir el parralino Paulo Garcés en Católica. Ese es un gesto claramente. Un hombre que tuvo el peso de la campaña. En gran medida habla de lo que señalábamos antes con el Poli de este partido. En el 60. Porque ha durado establecer no tan solo un buen equipo Pise, sino un buen plantel. Hoy día no está Mirosemis que ha sido tan gravitante que no está el goleador de la Católica, viejo. Claro, y esa unión se ve, se percibe y más allá de esa decisión que en un momento es difícil. El técnico tiene que buscar el beneficio del equipo, no individual. Muchas veces, claro, los jugadores no lo entienden así. Y en este caso, el que ingrese me parece que habla de un gesto para un hombre que también jugó bastante en este torneo. Y que definitivamente también va a tener algunos minutos en esta fiesta de lujo de Católica. Viene Lucas, sacando a Prato, última línea. Vamos atrás el pájaro, que quiere su gol. Acá está el pájaro, que ha hecho por dentro. Gutiérrez, menese, 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 gol. Gol de la Católica, quinto de los cruzados, segundo personal de Menezes, uno de las figuras del partido. Minuto 36 del segundo tiempo, 5 a 0, está ganando Católica. Y ahora el sueño libertador está a la vuelta de la esquina. El mejor de la cancha, a mi entendido. Fernando Meneses, que desplegó todo lo que él sabe futbolísticamente hablando. Prato también, muy conectado, muy inteligente. La pausa, el momento, el tiempo, la determinación. Para preparar esta gran definición de Meneses en este 5 a 0 definitivo. En el resultado final, que deja estos 3 puntos, el séptimo triunfo consecutivo para la Universidad Católica. Le permite levantar su décima corona en la celebración de todos. Incluido el gran capitán de este plantel, como es Milo Bandido. Seba Toselli, reemplazado por Pablo Garcés. Anote amarilla para Meneses por sacarse la camiseta. Ahora, 27 partidos, la participación de Pablo Garcés, diciendo, la cazaquilla cruza. Ahora será el 28. Los abrazos de todo el cuerpo técnico. Juan Manuel Suárez, ayudante técnico de Pisi. Milo Bandido Cebich, está autorizado para recibir la copa. 38 minutos, segundo tiempo del partido. Copa llamada Huemul, que es de plata. Es hermosa la copa. Fue confeccionado por artesanos, los artesanos Hernán Baeza y Patricio Saez. Es de plata. Eluchans. 75 centímetros de altura, pesa 10 kilos. Acá está Juan. Ayer me topea ahí en el Bueras. Ojo que viene Eluchans, acá está Eluchans. Felipe Gutiérrez, está habilitado el pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro. Pérez. No ha podido el pájaro. Ah, bueno. Claro, ya con los espacios y con un equipo rendido ante algún funcionamiento de Católica. La elaboran muy bien, la quise definir de lujo. Una exquisite que nos sale de desviar. No ha podido el pájaro Gutiérrez. Se ha quedado en 14 goles, pero también un tremendo aporte para este triunfo y, por supuesto, para la campaña. Y me encontré con el gerente de competición de la NFB, el señor René Rosas, el hombro de Temucre. ¡Oy, la copa va linda, don René! ¡Qué carita me dijo sí, ah! Pero más bonita que la anterior. Tiene un pedestal de madera milenaria que se trajo desde la Araucanía. ¡Qué bonita la copa! Salido de Tocelio. ¿Está la vista de la copa? ¿Está cerca de usted la copa, Herrera? No, señor, pero va a subir. Está en el camarín de los árbitros. Rojas. Casi 40 minutos, segundo tiempo del partido. ¡Uy, sí, es verdad, Pony, que me mirá que bonita la copa! Te crea, te crea. Ah, ya, Silva. Buen gusto tienes. A Roa Barrina. Erochans, Felipe Gutiérrez, el Vasco, antes Gip Giocian. Este es Garip. Saavedra. Acá está Saavedra. Gip Giocian, última línea. Miran a Argentina, un rebote y será tiro de esquina. Parece que estaba adelantado. Estaba adelantado, sí, señor. Eso se cobra Román, indica inmediato. Oigan, señor Pony, déjeme... Ya está. Es que me dieron un aplauso a los hinchas de Everton que llegaron hasta San Carlos. Son una especie de músicos del Titanic. Algunos siguen tocando mientras el barco se hunde. Un aplauso, muchachos, para ustedes. Aquí, en las malas, se ven los verdaderos hinchas. En el momento de sufrimiento. Para ellos, todo el cariño. Rojas. Este es Garip. Vio Titanic, ¿cierto? Por supuesto. Me gustó la analogía, la metáfora. Ramírez. Viene Cárcamo. El hinchas. ¿Para usted quién es la figura del partido, don Gerardo Ramírez Sebastián Arrana Méndez? Fernando Meneses. ¿Para usted, don Jorge Cubillos? El mismo. Lo poné un poquitito de color, no más. Me gustó Meneses, pero le voy a dar el voto al hinchas. ¿Y lo define? No, está definido, Dani. Está definido. Me quedo con Fernando Meneses. Ahí está el jugador experto, Isi. Yo le di el voto a Luchampo, que también ha sido interesante. Es que muchos jugaron bien. Sí, bueno. O sea, hoy me parece en Católica es de seis puntos para arriba. Ahora, si reparten el premio entre todos, le damos la once. ¿Algún macetero? Tocará cada uno. Felipe Gutiérrez. Arroba Reina. Balón para Meneses. Acá está Meneses. Partidón de Meneses. Díaz al córner. Que antes fue campeón dos veces con Colo Colo, pero no tenía mayor participación. Y por eso él me señalaba antes del partido que este título lo valora mucho más. Tendrá el tiro de esquina para la Católica. Acá estamos en vivo. 42 minutos. Estuvo invitado con 3 asados de hinchas cruzados allá. Ahí Luchito Tobar me espera con un lomo de tal. Tendrá al centro. Ahí está Meneses. Larón por aire. Cabezazo. Don Mario tiene punta picada, así que no vaya Peñarone. Nos vamos. Este es Prato. Tendrá permiso. Arroba Reina. Gana Cortés. Yerguio Sian. Al piso Prato. En Quillota descuenta Marcos. La saga. El paraguayo gana San Luis 2 a 1 a Cobre Noa. Llena el monumental. Descontó a raya. 4 a 2. Está ganando Colo Colo la U de Conce. Le sirve de nada. El triunfo al equipo de Caña. Así 43 minutos. Alcana el estadio San Carlos de Apoquindo. A través del CDF. Ayer estuvimos en el Bueras de Maipú para el triunfo de Magallanes. Estuvimos en Santa Laura. Hoy estuvimos en La Calera. El viernes estuvimos en el Bicentenario de la Florida. Hoy estamos en San Carlos. Así trabaja el CDF. ¡Ven! Viene otra vez Everton Saavedra. Silva. Meneses. 43 minutos. Segundo tiempo del partido. Silva se equivocó. Está la puja de mucha distancia. Se ríe. Algún compañero algo le tiene que haber dicho. No debe estar sufriendo de sobremanera. La Alsace. Hombre. Arias también. No hablar. Pero el arquero sobre todo. Que ha tenido buen rendimiento. Que ha sido pieza fundamental de ese campeonato hace muy poco tiempo. Y que ha vivido las dos. Que ha vivido las dos situaciones. Que muchos saben. Siempre se habla que se convive más con los fracasos que los éxitos en el deporte. Por lo tanto, es aquí donde también se tienen que aprender lecciones. Se tienen que entender el porqué de las cosas autocríticas fuertes. Para poder justamente evolucionar. Hablo de la gente de Everton. Que no tiene que tampoco rendirse a esta adversidad. Sino que tratar de fortalecerse. Y la emoción de Mirosel. Este Gutiérrez. Acá está el pájaro Gutiérrez. Adelantamiento de Felipe. Este Pipe. Manenzuela. 44 con 30. Manenzuela. Felipe Gutiérrez. La Católica va a ser campeón del fútbol chileno. Acá está Felipe Evo. Se va a Saki de Arco. Se escondió la pelota. Está escondida la pelota. Claro. Y todo el plantel de Católica está en la banca. ¿Quién está filmando ahí? ¿Quién está filmando la banca? Para saltar todos. Y las lágrimas de un hombre. De Gustavo Tullo y de Alzazos Gran. Arquero de Everton. Y Pizzi que le va a dedicar el título a su padre. ¡Nada más! Partido terminado. Y el cuadro colegial toca el cielo y baja la estrella número 10. Son como una raza especial los de Católica. Son como una raza extraña, diría alguien. Han estado llenos de burlas de sus adversarios directos. Llegó la hora. Llegó la hora otra vez de demostrar que de copas también saben. Me parece que se fortalecieron en calama con ese gran triunfo. Y hoy derrotaron en forma inapelable. Por 5 a 0. Por 5 goles a 0. En una fiesta de fútbol. En una fiesta de buen toque. En una fiesta de goles. Al equipo de Everton lo mandan lamentablemente para los roteros. A la primera vez. Pueden celebrar cruzados. Pueden gritar y festejar hasta largas horas de la noche. Porque me parece que este título lo tienen bien merecido. La estrella número 10 de la Católica.